Por fin. ¿Qué? ¿Cómo llegaron a qué? Bueno, no importa. Les voy a platicar cómo terminé esta situación, pero aquí es peligroso. Hay que escondernos. Inicialmente la serie iba empezando bien con algunos chistes subidos de tono. Ahora Héctor se llama Renata. Se volvió algo que la gente comúnmente no le gusta hacer. Todos estábamos planeando qué hacer en el inicio de Naciones y cómo íbamos a crear nuestro propio imperio y cuál iba a ser nuestra base y cómo iba a ser. Yo creo que quién es el dragón. No hay sistema de banderas aún. Así que... Calma, calma, perdona. Disculpa que no me estoy organizando. Incluso llegó el momento en el que llegamos a tener un aliado más que pronto se convertiría en un miembro más de nuestra nación. No le ha cargado. Amigo, no me carga. Que no te ha cargado el mundo. Che, Stellar, una duda. ¿Cuánta estructura había? Ah, hay como dos estructuras. Amigo, me recagué cuando entraste al templo. Básicamente todo el primer día nos la pasamos minando, construyendo, socializando entre nosotros para conocernos un poco mejor. La moderadora, me estoy encontrando. Me encontré a Dios. Gente, me encontré a Dios. Me encontré a Dios. Me encontré a Dios. Foto. Me pegó la moderadora, no puede ser. Me encontré a Dios. Muchas gracias por presentarte por el directo. Me encontré al anticristo aquí. Oye, que no le digas anticristo a ella, por favor, eh. Ah, este, me encontré a Dios. A Dios dos. Sí, sí, sí. Los de Vexoria quieren pelea. Quieren pelea en el server. Sí, los de Vexoria quieren pelea. Vexoria lo vamos a hacer mierda, hermano. Lo que nosotros estábamos diciendo era completamente broma, pero al parecer Vexoria sí quería pelea con Ekatepito. Eh, creo que ese es J, ¿no? Si ese eres tú, ¿no, J? ¡Es Axel! ¡Mátalo! ¡Es Axel! ¿Qué hace Axel aquí? Eh, es Axel, es Axel, es Axel, es Axel, es Axel, es Axel, es Axel. Ese, legalmente, legalmente no te puedes acercar, Axelito. Axel, no. ¡Reverendo, hijo de puta! Vino, vino a farmearlo, lo voy a matar. ¿Hay que ir a matarlo? ¿Sí? No, yo le había dicho que no podía haber, o sea, bueno, sí podía, pero lo íbamos a matar, como él, a nosotros. Nos hubieras dicho cualquiera. Eh, espera, espera, a ver, espera. No tengo por qué decirle si nomás voy por madera. No, 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 yo le digo, yo le digo esto. No, a ver, mira, mira, mira. Yo hubiera avisado si me hubiera dicho, ya vete, no te creemos acá. Perfecto. Y aparte, ustedes cuando vinieron ayer a mi nación, no los empecé a atacar, les dije que se vayan. Para contextualizarlos, a Durk fue a talar madera a nuestra base. Cosa que estaba completamente prohibida porque sus mismas reglas las pusieron ellos. No podíamos nosotros acercarnos a su nación, ni ellos a la de nosotros. Por lo que Stellar decidió atacar, pero a Durk no le pareció esta idea y empezó a pelear con nosotros. Déjame ir por ella y no me mates, dame mis cosas, dame mi armadura. Es que el problema es que estabas aquí, aquí, mira, ahí están todos los árboles que estabas talando y estabas cerca de aquí. Esta madera es nuestra, la montaña es nuestra. No, esto es nuestro porque este es el territorio en el que estábamos nosotros, así como Vexoria tiene la playa esa de la selva, eso es suyo. ¿Y nosotros no vamos a talar allá? No, dame mis cosas ya, güey, ya no vuelvo a la verga. Es que no sé, o sea, si quieres que no vaya me hubieras avisado, güey. Te habíamos dicho ayer, habíamos dicho ayer, habíamos dicho ayer. No, no habías dicho nada, güey, lo único que yo quedamos en acuerdo es que tú ya no vinieras a mi nación. No, o sea, si te voy a dar tus cosas, si te voy a dar tus cosas. Dame las ahora, dame las ahora. Ahí voy por ellas. Dame las ahora. Dame las ahora. Lo único que no te voy a volver es, 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 es la madera, la madera no la quedamos. No, dame las, güey. Achis, yo, güey. Te voy a talar por allá. Dame mis cosas. Pobre Adurk. Y pobre Catepito del pasado, porque esto originó algo que no, no veíamos venir. ¿Qué pasa con los vecinos? Te pregunté si, en caso de que hubiera guerra con nosotros, nosotros, por ejemplo, nosotros y alguien, ellos serían aliados, si nos ayudaran. Dijeron que sí. Uy. Ey, creo que están atacando a San Marino. Están atacando a... Ah, ya sé a quién están atacando, güey. Están atacando a nuestros vecinos. Efectivamente, Baslex, estábamos atacando a sus vecinos, a la legión de San Marino. Básicamente lo que fuimos a hacer es matar a gente, porque la serie se trataba de tierra, nosotros creamos guerra, pero al parecer a Vexoria y a sus aliados no les pareció esto, y decidieron hacer lo siguiente. Hay que defender, hay que defender, ese panda mío que te mató a la morita, le regalé tierra. Ah, ¿dónde estás? Sí, 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 está matando. Vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos. Vamos, 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 vamos. Vamos a defender, vamos a defender el municipio, vamos a defender el barrio, vamos a defender el barrio. Pero una pregunta, esto se supone que es legal, ¿verdad? ¡Amigas! ¡Ah, dormí, imbécil! ¿Ellos no pueden vivir aquí en este castillo o sí? A la vez te están quemando todo. ¡Mierda! ¡Mierda! Nos van a meter la manada de nuestras vidas. Se empiezan a matar entre sí. ¡Mierda! 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 ¡Oh, padre! ¡Oh, madre! ¡Oh! ¡Ey, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no, no! Esperate que esto es la base de Estela. O sea, nos va a tener interesada. ¡Neo, neo, 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 neo! ¿Dónde la base de ellos? ¡No jodas! ¡A huevo, un pito! ¿Les parece bien si pongo lava y después agua para que se convierta en piedra? Uy, no es mala, lo peor es que no es mala Así, así le xingamos y sin que... ¡Querra! ¡Alguien abajo! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! Ah, bueno, ya te vamos a matar, vato Vea, aquí se cayó el telar ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿saben? ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Espícenle los cultivos! ¡No! ¡Ahí va la lava! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va la lava! ¡Ahí va la lava! ¡Ahí va la lava! ¡Ahí va la lava! ¡Guerra! 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 Nos raidearon Bueno, era algo de esperarse dado la situación Dada la situación en la que acabamos nosotros de entrada a propósito Sí Bueno, finalmente logramos hacer las paces con Vexoria A Drux se salió de la serie Y también hubieron otras cosas Se casaron Hubo un anárquico Hubo una gran pelea Y... También tuvimos a... Alec ... ... ... ... ... ...